Como todas las mujeres morir Como todas las reinas de la casa Si eres mi amor, cuando yo te quiero Y no me digas que no, que no me quiero Solo si tú no me quieres, yo por ti me muero Solo si tú no me quieres, yo por ti me muero ¿Quién quiere si tú me quieres? 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 Y tú no debes sufrir así Adiós, adiós Pártamelo, pártamelo, pártamelo.